Amo Amalo, ¿puedo ser realmente gato y aún tengo la línea de abs? Y los vatos también quieren su Instagram filter, pero en el real life, donde vivo yo, puro vato alfa, no hay filtros carnal, en el real life no hay pinche filtros, si miras una pinche rayita wey, así estás, el horseshoe, ese pedo hace un pinche, parece un pinche pedazo de brisket aquí carnal, tu vieja se quiere dormir aquí, este es el Mike Lindeo My Pillow, aquí lo tengo, puro brisket, ¿quién anda ahí? Ahorita estoy en un bulking phase, ¿ok? Por eso tengo la suera, pero si quieres una suera, una playera, una protein shake o algo así de Mamado Team, muy pronto, disponible, Mamado Team.